Despertó hace un año y no hemos parado desde que llegó. Arrasó carreteras y fincas. Provocó el cierre de empresas y negocios. Acabó con las ilusiones de miles de familias. Pero los palmeros no nos rendimos. Diseñamos un plan para recuperar nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestros trabajos, nuestras infraestructuras, nuestros negocios. Dimos apoyo social y psicológico a cientos de familias. Invertimos 11 millones de euros en reparar las carreteras. Reconstruimos la red de abasto y estamos construyendo una red de tuberías para dar agua a los agricultores. Y logramos salir adelante. Creímos en nosotros mismos. Creímos en la resiliencia. Creímos en la recuperación. Creímos en nuestro plan. Un plan para recuperar la palma. Creímos en nuestro plan. Fuimos más fuertes que el volcán y lo hemos vencido. Ahora estamos construyendo futuro para convertir la palma en una isla de oportunidades. Y lo vamos a lograr. Más fuertes que el volcán. Cabildo de la Palma. Cabildo de la Palma. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.